vamos a imaginarnos cosas chingonas vamos a imaginarnos cosas chingonas vamos a hablar de la presentación del chicharito el chicharito regresa a Chivas espectacular y así quiero empezar el video raza primero que todos suscríbanse al canal denle un like y activen la campanita por favor activenla es importante recuerden que estamos regalando un xbox así que aquí abajo voy a dejar el link del instagram para que participen la verdad que esta presentación del chicharito me movió muchos sentimientos es imposible que no te hayas emocionado chivo hermano porque este video es para el chivo hermano claro que los demás pueden opinar es imposible no 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 es imposible no emocionarte es imposible chicharito siendo el chicharito abierto sentimental llorando me encantó la presentación me encantó y me emocioné vamos a imaginarnos cosas chingonas el único equipo que tiene huevos porque juega con mexicanos muchos van a decir es un vendehumo muchos dicen vienen al retiro que importa raza esto lo ocupaba chivas un golpe mediático la unión de esto 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 la afición que estuvo en el acron cantando es increíble es increíble ningún equipo lo ha hecho en el fútbol mexicano chicharito llega justo en el momento cuando más se necesita chicharito va a unir a chivas a la afición me encantó la presentación me encantó en todos en todos los sentidos bienvenido chicharito me gustaron las palabras de vergara que le dio me gustó cuando él se presentó con todos los jugadores me gustó en serio me gustó me encantó uno por uno fue a darle la mano llorando raza no podemos negar que fue un golpe mediático que ningún equipo lo lo ha logrado me gustó el saludo con gago me gustó como saludó a todo el equipo me gustó cuando cuando guzmán lo enfrentó o sea le dio la mano las palabras me gustó cuando estuvo con el bofo con salcido con el capi con morales toda la presentación todo el ambiente estuvo lo voy a decir de poca madre yo quiero que ustedes me dejen su 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 porque estoy emocionado raza estoy emocionado es imposible no imaginarte algo chingón con la llegada de chicharito en la forma que habló en la forma que dice no hay pedo yo estoy aquí es el mensaje que le estaba dando al jugador y al chivarmano yo estoy aquí voy a dar la cara voy a poner los huevos voy a ir hacia adelante sin pelos en la lengua espectacular se sacó un 10 chivas se sacó un 10 con la presentación de chicharito raza déjenme su comentario aquí por favor déjenme su comentario aquí un ambiente de primer nivel la verdad que la afición chiva es lo que dijo chicharito es cierto es la mejor afición raza en serio hay que estar unidos él lo dijo una dos hay que estar unidos tenemos que unirnos chivas está mal está mal chivas ocupa otro dos campeonatos ocupa dos campeonatos lo sabemos pero hay que estar unidos unidos hay que entender eso chivo hermano él viene a unirnos yo sé que van a decir roberto está loco roberto está exagerando es una presentación a que viene a retirarse yo te voy a decir algo muchachos y raza que están escuchando este vídeo están viendo este vídeo si chicharito viene al retiro está bien pero con la pura presencia de él jj maciés sabe lo que tiene que hacer marín sabe lo que tiene que hacer la hormiga sabe lo que tiene que hacer río sabe lo que tiene que hacer con la pura presencia los otros defensas de otros equipos saben saben que chicharito está físicamente está entero a sus 35 años lo lo hacen sonar como tiene como que estuviera 50 años increíble 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 me encantó raza pero déjenme su opinión ustedes que es lo que piensan yo sé que van a estar en desacuerdo mío yo sé yo sé raza yo sé que no les va no van a decir pero roberto está exagerando no 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 estoy exagerando y ustedes saben que yo soy muy muy directo y también soy muy sentimental acerca de mi equipo que yo apoyo a mi equipo siempre lo voy a apoyar siempre no importa no importa como esté nunca como dice don jose nunca me voy a bajar de este camión y ahorita hoy hoy le doy un pero un voto de confianza chicharito y a todos chivas reventamos a este señor lo reventamos cumplió lo trajo la afición chiva tiene que estar lista para poder apoyar ya el martes contra toluca aunque chicharito no va a estar porque está en su recuperación pero tiene que apoyar raza tenemos que sacar este tren lo tenemos que sacar tenemos que sacar al güey de la barranca y juntos lo tenemos que lograr a mí en lo personal me encantó raza me encantó estoy honesto me encantó me encantó la presentación me encantó como el chivarmano se unió y se tomó el tiempo de ir al estadio para su recibimiento me gustó las palabras que dijo me encantó está comprometido se nota que está comprometido se nota en la forma de hablar se nota el amor que le tiene a chivas se nota el cariño que le tiene a chivas cuando pasó el vídeo de su de su abuelo no o sea eso es algo increíble a mí me encantó me encantó pero no lo voy a decir mil veces porque yo quiero que ustedes me dejen su opinión que piensan raza ustedes de la presentación de chicharito hoy en el agro que más que les gustó fue lo que les gustó que fue lo que no les gustó déjenme su opinión aquí por favor por favor déjenme su opinión ustedes son lo más importante ustedes así que yo estoy contento estoy feliz que chicharito ya está en casa y órale vamos a echar chingadasos y vamos a imaginarnos cosas chingonas ya chicharito está en el acron chicharito está con chivas y van a ver todo el desmadre que se va a hacer con chicharito en la liga y con chivas en mi opinión ahora ustedes déjenme su opinión raza por favor no se les olvide suscribirse al canal denle un like activar la campanita por favor es sumamente importante sumamente importante también les recuerdo que tenemos facebook instagram tiktok y youtube por supuesto estamos regalando un este un xbox y una camisa de chicharito aquí abajo les voy a dejar el link para que se para que sigan los pasos pero es fácil es fácil primero tienen que seguir al palco chivo hermano para llegar a nuestra meta y de ahí y de ahí van a ustedes van a van a vamos a rifar el xbox y la camisa de chicharito así que es sumamente importante bueno raza como se pueden dar cuenta estoy contento a pesar del empate ayer estoy contento estoy tranquilo estoy estoy bien y yo siento que todo va por muy muy buen caso así que bueno los dejo raza gracias por todo apoyo no se les olvide suscribirse al canal darle un like y comentar y activar la campanita bueno me voy cuídense al rato vamos a tener contenido videos señores de 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 la presentación de él así que por favor por favor estén al pendiente todo lo que pongan Roberto Sarmiento en el palco chivo hermano todos los videos véanlos opinen denle like compartan con toda la raza estoy contento estoy tranquilo mañana haremos uno en vivo y hablaremos de la presentación así que bueno cuídense me voy me voy me voy y siempre dándole las gracias a ustedes porque porque ustedes son lo más importante ustedes hacen al palco chivo hermano no yo no yo soy un loco desquiciado que habla nada más de chivas me voy cuídense quiero despedirme con esto con la porra con la barra para que vean cómo vamos a apoyar bendiciones y no 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 y y y ¡Viva! ¡Viva!